Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno chicos, pues en el día de hoy os traigo Lo que va a ser una miniserie, ¿vale? Me ha apetecido mucho hacer esto Y es, en plan, recrear El Mundial de Rusia, ¿vale? Desde que vi el sorteo, pues la verdad, no me he podido resistir O sea, me ha quedado como el gusanillo De decir, hostia, quiero que empiece ya el sorteo Y pues, lo voy a recrear En el PES 18, ¿vale? Vamos a jugar el Mundial de Rusia En el PES 18 Bueno chicos, voy a colocar en este caso Los grupos, ¿vale? Y vuelvo ahora, ¿vale? Enseguida que lo coloque todo Vuelvo, venga, hasta ahora Bueno chicos, pues ya tenéis los grupos, ¿eh? Completamente colocados todas las selecciones ¿Ok? Así que, bueno, yo soy España Vamos a darle ok Vamos allá y vamos a simular El Mundial de Rusia, chicos Primer partido jornada 1 contra Portugal ¿Vale? Vamos a ver la estrategia Vamos a ver qué selección Porque, claro, no me deja en este caso Convocar a los jugadores, ¿vale? Entonces, pues bueno, me da la selección Que viene por defecto, ¿no? Tenemos allá ya con dos pas Tenemos a Álvaro Morata Vamos a poner a Morata delantero centro Tenemos a Vitolo Vamos a ver A ver qué selección podemos poner David De Gea, Piqué, Ramos Jordi Alba y Carvajal Yo supongo que esta va a ser la defensa Que utiliza España en el Mundial Iniesta, Busquets E Isco Y luego tenemos David Silva Morata y Vitolo Vitolo no creo que juegue Claro, y no creo que España juegue en un 4-3-3 ¿No, chicos? Vamos a cambiar, vamos a cambiar la formación Porque creo que no va a jugar con un 4-3-3 Yo creo que va a jugar No lo sé Con un delantero Un falso delantero, ¿no? Vamos a poner esta formación 4-5-1, ¿vale? Vamos a poner ahí a los locos bajitos En este caso vamos a poner a Busquets Isco, Iniesta, Vitolo David Silva Ponemos a Isco En este caso Isco iría un poquito más adelante ¿No? Iría por aquí David Silva, Isco, Iniesta Y meteríamos o a Coque O a Thiago Vamos a poner a Thiago ¿Vale? Vamos a colocar esta formación Álvaro Morata delantero centro Y ahí veis a Cristiano, Ronaldo, André Gómez Renato Sánchez, Joao Mario Tienen muy buena selección Portugal Así que, chicos Vamos al partido Ojalá que saquen un DLC o algo Con las nuevas equipaciones de España, ¿no? La verdad molaría muchísimo Quiero jugar con la equipación clásica La roja Vamos allá, chicos Empieza el Mundial de Rusia Apoyadme el vídeo con un like Si queréis ver En este caso Todo el Mundial En mi canal ¿Vale, chicos? Vamos a recrear el Mundial ¿Cómo sale, Cristiano? En el túnel de vestuarios Ahí está Piqué Carvajal Bueno, chicos Muy emocionado, ¿eh? Vamos a ver el primer partido Es el más complicado Que tiene en este caso España En su grupo ¿Vale? Yo creo que este partido Va a definir El primer puesto O sea, quien gane Tendrá muchas papeletas De acabar primero del grupo ¿Vale, chicos? Así que es súper importante Es el más importante De todos El debut Estructural Estructural Va a empezar Va a empezar el partido Va a empezar el Mundial, chicos Se viene la primera jornada El Mundial Portugal España Y vamos a ver Vamos a ver Cómo se nos da, ¿eh? Bueno, 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 bueno Vámonos Recupera ahí Está ahí Ya está Vámonos Hemos recuperado Vamos a cambiar el juego Al otro lado Ahí está Moviendo para Thiago Thiago Que la abre Para Carvajal Vamos a ver Las subidas de Carvajal Las subidas de los laterales Van a ser fundamentales ¡Oh, Morata! Le ha dado la cabeza Le ha dado la cabeza a Morata Me cago Pues está haciendo Una gran temporada a Morata En el Chelsea Creo que Joder Le ha venido súper bien Fichado por el Chelsea A Morata, ¿eh? Os lo digo Yo creo que hizo muy bien De salir del Real Madrid Porque El Madrid no iba a tener Prácticamente minutos ¿Vale? Mientras esté Benzema Que no sé qué pasa con Benzema Que tiene que ser titular En todos los partidos Yo no lo entiendo No lo entiendo, chicos ¿Qué ha pasado? El portero de Portugal Que le ha cagado Ahí está España controlando ahora Vamos a ver Isco Isco ¡Buah! Tengo que retrasar ahí Piqué Pues estamos ahora Dominando el partido Hemos avanzado mucho En las líneas Pero cuidado La contra de Portugal Con Cristiano Sobre todo Vamos a... La banda Subida de Jordi La subida de Jordi ¡Oh! Me ha cortado Me ha cortado Ahí va a llegar Iniesta ¿Eh? Va a llegar Taconazo de Iniesta Vamos a ver ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eh! ¿Eso qué es? ¿Ha pitado? ¿Que ha pitado? No, ha pitado nada No ha pitado nada Básicamente Pero bueno Tenemos mucho peligro ahí Con Jordi Alba Y con Dani Carvajal La verdad es que Es una baza Que tenemos que aprovechar Muchísimo en el Mundial Tío Las subidas de los laterales Carvajal y Jordi Alba Son muy rápidos Muy poderosos Y pienso que podemos Sorprender también por ahí Podemos crear Supremidad numérica ¿No? Cuando ataquemos Vamos a ver Ahí está Portugal Vamos a ver Que nos pueden sorprender También ahí ¡Atención! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Quién ha tirado? ¿Quién ha tirado? ¿Quién ha tirado? De Gea ¡Atención! ¡Buah! No ha salido No ha salido Un juego ¿Cómo está hecho partido? Tenemos que despejar ahí Carvajal Vamos Carvajal He llegado Va a llegar a De Gea ¡Uy! ¡Uy! ¡Le he cagado! ¡Le he cagado De Gea! ¡Ojo! ¡Que le he cagado De Gea! ¡Madre! ¡Gol de Portugal! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Intenté despejar tío Pero Ahí está Ahí está Llego Y ya le había dado al botón Ya le había dado al botón Para despejarla Pero le había dado al triángulo No al círculo Y marca Portugal El primero Un error mío Ahí está Cristiano El pase para Andrés Silva Que no pudo llegar Piqué Sergio Ramos Que se pasó de frenada Y un error Que nos puede condenar Chicos Tocando España Venga no pasa nada Un error Ha sido un error Vamos a ver el pase Ahí está Vamos, vamos España Hay que reaccionar Por favor ¡Venga! ¡Es aparello! ¿Qué ha pasado? No ha entrado Esa de milagro chaval Bueno Está moviendo ahora Portugal Ojo Que ha cogido La batuta del partido Tenemos que utilizar ahí a Isco Por favor Que Isco coja la pelota ya Que Isco coja la pelota ya Por favor Isco Te necesitamos Silva por favor Hay que mover a la selección ahí Tiago Tú también Ahí está Morata Estoy solo ante el peligro Ahí está Movemos para Tiago Por arriba Bien Bien Morata Bien Morata Vamos La va a colgar Morata Ojo Sin peligro Tío Atención Portugal Ahora que domina el partido Vamos Hemos recuperado Ahí está Jordi Alba Qué bien Iniesta Vamos a ver el mejor Iniesta Por favor Tenemos que ver al mejor Iniesta Venga vámonos Vámonos Iniesta Se va Iniesta Se va Iniesta Se la doy a Morata Vamos a ver Llega Morata Se la pongo por abajo Madre mía Corner Hemos forzado el corner Hemos buscado ahí a Iniesta Y hemos creado peligro Vamos a ver si va A ver el corner Vamos Vamos No Tira Tira Me la ha robado Me la ha robado Vamos A ver ojo Va a llegar Sergio Bueno Ahora Nos vamos completamente arriba Atención Ese pase Buenísimo El pase Que bola Qué golazo de Morata Por donde entra esa pelota Por toda la escuadra Ahí está Morata Ahí está Piqué Y Sergio Que son muy amigos Se ha visto Abrazados Piqué le decía No quieres un éter Independencia Y Ramos Por favor Solo si me pagan No es broma Ahí está Qué golazo Por toda la escuadra De Morata Chicos Como la enganchó Ahí me la pide Me la pide Me la pide Vale Yo la paso a la banda David Silva va a llegar Atención Ojo Bien Bien Isco Vamos a ver la magia de Isco Oh Ese Isco Ese Ay Fuera de juego tío Perfecto Ahí la mueve Isco Oh Qué regate de Isco Por favor Abrimos Vamos a ver Jordi Atrás No tenemos prisa ahora No tenemos prisa Movemos para Busy Busy otra vez para Iniesta Tiki Taka del Barça Ahora eh Vamos allá Ahí está Thiago Vamos a ver Thiago La pone por arriba Venga hombre ¿Quién había ahí? Hombre Crúzate Morata Crúzate ahí Cuidado la banda Mira la banda Ay Dios mío Ay Dios mío Que nos van a pillar Nos van a pillar Por la banda Cuidado Voy a colocar aquí Creo que es Uff Y esta Madre mía Lateral ¿Dónde está? ¿Dónde está la lateral? Madre me ha hecho lío Me ha hecho lío Atención Cristiano Que es muy peligroso Madre mía Mira, mira, mira Mira Morata Oh, vaya pase Vale, pase para Morata Vamos a ver Morata La velocidad de Morata Por favor Tiene que superar a Pepe Antiguos compañeros De Gran Madrid Chicos Ahí está Pepe Morata Se va Morata Atención A punto estuvo A punto estuvo ¿Quién fue? ¿Quién remató? A punto estuvo Vamos a estrategia Y vamos a hacer un par de cambios A ver si podemos A ver, a ver, a ver Thiago está en las últimas Vale ¿A quién puedo poner? Vamos a poner En este caso a Coque Perfecto Voy a quitar ahí Esta también ¿Metemos a Diego? Venga, vamos a meter a Diego Costa Verrera Vitolo Me la voy a jugar con Vitolo Chicos Me la juego con Vitolo Chicos Me la juego con Vitolo Vamos a ver Ahí está Trocando Coque Que acaba de entrar Al terreno de juego Vaya pase de Coque Vaya pase de Coque ¡Vaya pase de Coque! ¡Páro! ¡Qué bueno! Diego Costa Los cambios Me surtieron de efecto Chicos Diego Costa El pase de Coque Por arriba Y impresionante En el último minuto Diego Hizo el 2 a 1 Chicos Remontada Remontada la jornada 1 Ahí está Diego Costa Fijaos el pase de Coque Mira Chiba Ahí está el pase Ese es Coque Mira lo que hace Coque Y llega la banda Creo que es Jordi Alba Y Diego Costa Por arriba Ahí está Rusia Ha ganado el primer partido Uruguay Le ha ganado Egipto España Pues ya sabéis Marruecos Irán Ha empatado Francia ha empatado En su debut ¡Wow! Dinamarca ha ganado a Perú ¡Ojo! Argentina 2-0 A Islandia Brasil ha ganado también En su debut Costa Rica ha empatado Alemania ha ganado Suecia ha ganado Bélgica Un 4-0 a Panamá Inglaterra también ha ganado Senegal También ha ganado Polonia Increíble Y Colombia ha ganado A Japón Ahí viene como empieza Este mundial Vaya partidito Chicos Vaya partidito El que nos hemos marcado Ante Portugal O sea La leche Y el siguiente partido Es contra Irán Y el siguiente partido es contra Irán ¡Gracias!